Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Guía para Monster Hunter Rise. Hola a todos, compañeros cazadores, si les gustan los videos de Monster Hunter Rise acá en el canal, dejen su pulgar arriba, suscríbanse y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video o estemos en directo junto a la comunidad matando bestias. El día de hoy les voy a mostrar un set que me han pedido bastante en los directos y es un set para arcos elementales. Como pueden ver traigo el mejor arco elemental de hielo del juego y este arco la idea es usarlo con los arcos elementales disponibles en estos momentos que son principalmente el de Rátalos, el de Hielo, el de Tobikadachi que están considerados entre los mejores arcos elementales. También podrían usar los arcos frenesí, pero la mayoría de las armas frenesí todavía no alcanzan su máximo potencial ya que faltan todavía Apex que se liberen en el juego. A medida que se vayan agregando esos Apex, que el primero es el Rátalos Apex, esas armas frenesí van a ir cambiando y van a ir mejorando con el tiempo. Así que les voy a mostrar este set que es exclusivo para arcos elementales. Lo primero que les quiero comentar compañeros cazadores es que el mejor disparo disponible hasta el momento es el disparo de velocidad conocido antiguamente como el disparo salva o disparo normal. Por lo tanto el set está basado en el aumento de ataque de este tipo de disparo. Hay algunos arcos que tienen disparo abanico, otros que tienen disparo perforante, pero les recomiendo siempre tratar de tener un arco elemental que tenga disparo velocidad y disparo abanico en los últimos niveles. Puede ser, obviamente. En este caso este arco solamente tiene disparo de velocidad. Y en relación a la mejora frenesí, siempre traten de elegir la mejora llamada Aprovechar Elemento. Esta mejora aumenta el daño cuando aprovechan la debilidad elemental de un enemigo. Eso quiere decir que si arrojan las flechas en un punto débil a elemento de la bestia en cuestión, vas a hacer un 30% más de daño elemental. Es mucho mejor que utilizar elemento crítico en estos momentos. Así que si tu arco elemental tiene la habilidad Aprovechar Elemento, apréndela. En su defecto pueden utilizar bonus de hielo o bonus de fuego o cualquier otro bonus de elemento que posea el arco. En este caso Mirada Celestial, que es el arco de hielo por excelencia en estos momentos, es de la rama de hielo de los arcos elementales. Yo le pude colocar Aprovechar Elemento. El set está compuesto por estas 5 partes, que son las mismas para armar cualquier set de daño elemental con el arco. Tenemos la pluma Arco Poderoso, que se obtiene con materiales de la arena, especialmente de la pelea contra el Rayang. La cota de Sinogre S, los brazales Bike S, que te piden un atún. Si tienen problemas para encontrar atunes, les recomiendo ir a la zona 3 del mapa de hielo. Ahí van a encontrar atunes en gran cantidad, son los peces más grandes que van a encontrar. Así que si no tienen atunes, vayan a ir a pescarlos, porque esta brazales Bike es muy buena. Ya que trae 2 niveles de normal, salva más, nivel 2. O sea, 2 niveles. Eso dije, ¿no es cierto? Sí, 2.000 niveles. Luego viene la Elytro Espío S, y las Grevas de Ragnacadaki, que nos da 2 puntos de constitución y 2 puntos de adrenalina. Por lo tanto, el set completo que ven acá, es especial para cualquier set de arco elemental. Además, tenemos un talismán, que en este caso el único requerimiento del talismán es que tenga un nivel de normal salva más y un espacio de nivel 1. Ustedes pueden tener un talismán mucho mejor, de normal más, con otra habilidad específica, ataque o lo que sea. Pero lo mínimo que deben tener es normal nivel 1 y un espacio de nivel 1. Como pueden ver, no tengo nada puesto en el arco. Ahí hay un espacio de nivel 3 disponible, que ustedes lo pueden llenar con ataque, con afinidad, con lo que ustedes deseen. Y obviamente va a depender del arco que utilicen, la cantidad de espacios disponibles para el set. En la Pluma de Arco Poderoso no tenemos espacios. En la Cota de Sinogre tenemos una joya, en este caso de elemento hielo. En los Brazales Bike, 2 joyas de elemento hielo. Eritro Espío no hay nada. En la Greva de Ragna, una joya de hielo. Y en el Talismán, otra joya de hielo. Vamos a revisar las habilidades. Tenemos ataque hielo nivel 5, que aquí ustedes lo pueden cambiar según el arco que utilicen. Pueden colocar 5 gemas de ataque fuego, 5 gemas de ataque agua, 5 gemas de ataque draco, lo que ustedes quieran. Punto Débil nivel 3, para aumentar la probabilidad de críticos. Normal Salva nivel 3. Constitución nivel 2. Adrenalina nivel 2. Habilidades esenciales para el arco. De igual forma, les recomiendo siempre utilizar Mega Sumos. Para... O Sumos de Poder. De verdad que no hay Mega Sumos en Monster Hunter Rise. Utilizar Sumos de Poder para cuidar más la resistencia que se pierde bastante al utilizar el arco. Así que estas dos habilidades por sí solas no les va a servir al 100% para sacar el mayor provecho del arco. Por lo tanto, tienen que utilizar un Sumo de Poder. Luego tenemos Poder Latente nivel 1. Arco Maestro nivel 1. Y Cargar Armas. El Arco Maestro nivel 1 se obtiene principalmente de la pluma Arco Poderoso. Que se obtiene, como les dije, con materiales de la arena. Recuerden, estas son las 5 piezas esenciales para cualquier set de arco elemental. Ustedes solamente deberían cambiar las joyas de elemento y utilizar el mejor arco disponible. De preferencia que tenga disparo de velocidad. Y por supuesto, aprovechar elemento o algún tipo de habilidad que aumente aún más la cantidad de elemento del arma. Ese es el set, compañeros cazadores. Espero que les haya gustado. Que puedan utilizar al arco al máximo. Recuerden que todos los sets que he presentado en el canal son relativos al amuleto que ustedes tengan. Yo siempre les presento el amuleto más fácil o lo mínimo que se requiere para el set. Pero si ustedes tienen un mejor amuleto con más habilidades, obviamente pueden cambiar alguna de las partes del set por otra. Pero obviamente todo depende del amuleto que ustedes tengan. Que estén muy bien, compañeros cazadores. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Acá es Más Amune TV. Bye, bye. Adiós, adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal. Desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! Ha, 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 ha.